Hola, hola, hola. Vamos a hacer las partes del pitufo, las partes de la cara. Vamos a empezar con la nariz, el color azul que estamos utilizando, la aguja misma que estamos utilizando y vamos a hacer nuestro anillo mágico que ya también se nos da hacer. ¿Vale? Entonces hacemos el anillo mágico, lo sujetamos y dentro de él hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiro del hilito para cerrar el anillo, el círculo, me pongo el contador de vueltas y apunto que ya he hecho mi primera vuelta. Segunda vuelta, 2 puntos en cada punto alrededor de toda la vuelta. Con lo cual, pongo mi marcador y hago 2 puntos en cada punto que me voy encontrando como he hecho 6. ya sabéis que yo voy haciendo y contando 1, 2 ahora digo 3 y 4 5 11 12 y 12 Segunda vuelta terminada marcador que coloco para la siguiente vuelta y de la vuelta número 3 a la vuelta número 6 vamos a ir haciendo un punto en cada punto que nos vamos encontrando de la vuelta 3 a la vuelta número 6 y 12 y ya he hecho mi vuelta número 6 vuelta número 7 vamos a hacer una disminución y lo de delante del primero y lo de delante del segundo los junto en un punto y los cierro una disminución y a continuación un punto abajo una disminución y a continuación un punto abajo una disminución y a continuación un punto abajo una disminución y termino haciendo y termino haciendo mi punto bajo vuelta número 7 terminada y toca rellenar la nariz me ayudó así con lo que es la aguja vale la he rellenado bastante porque como ahí tiene que ir la gafa y ahora corto el hilo tiro porque ya esta última vuelta para cerrar el agujero la voy a hacer con la aguja lanera cojo el hilo de delante del primero y el hilo y el hilo de delante del segundo como si estuviera haciendo una disminución con la otra aguja y tiro y vuelvo a hacer otra disminución a juntar esos dos hilitos otra disminución otra y aquí y aquí y aquí para rematar entonces tiro y digamos que se queda el agujero el anillo mágico al contrario lo hemos realizado vale entonces ya lo que voy a hacer es dejarlo así lo voy a sacar el hilo por aquí en medio para dejarlo preparado para luego unirlo lo que es a la cara y al mismo tiempo ya queda escondido de ahí el hilo vale pues ya tenemos la nariz realizada siguiendo con el color azul vamos a hacer las orejas vale un anillo mágico el cual sujeto con un punto y dentro de este anillo vamos a hacer diez puntos bajos uno dos tres cuatro y diez cierro anoto mi primera vuelta y en la segunda vuelta vamos a hacer dos puntos en el primer punto pongo marcador y hacemos dos puntos juntos en el primer punto uno y dos y un punto en el siguiente punto esto hay que irlo repitiendo alrededor de toda la vuelta lo que es un aumento y un punto bajo alrededor de toda la vuelta aquí el aumento y luego un punto bajo y aquí ya en el último punto un punto bajo termina de hacer la vuelta número dos con un total de quince puntos cambio el marcador de sitio y la vuelta número tres vamos a hacer un punto bajo en cada punto que nos vamos a ir encontrando con lo cual hay que hacer quince puntos bajos dos trece trece catorce y quince vuelta tres terminada terminada marcador cambiado y la número vuelta número cuatro hacemos dos puntos en el primer punto y un punto bajo en los dos siguientes lo que es lo mismo que empiezo haciendo un aumento dos puntos juntos en el mismo sitio y luego un punto y en el siguiente otro punto lo que yo digo lo que yo digo dos y aquí uno y aquí dos vale pues el aumento y dos puntos bajos alrededor de toda la vuelta do 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 1 y 2. Vuelta número 4 terminada con 20 puntos bajos, que son los 20 puntos bajos los que vamos a hacer en la siguiente vuelta. Vamos a hacer un punto en cada punto que nos vamos encontrando. Total nos tienen que quedar los 20 puntos. 1, 2, 3 y 20. Vuelta número 5 terminada con los 20 puntos. Cambio marcador y la vuelta número 6. Un aumento en el primer punto y 3 puntos bajos. Pues aquí, 1 y 2 juntitos. Y ahora hacemos 1, 2 y 3. Y esto es lo que hay que repetir alrededor de toda la vuelta. Un aumento y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vuelta número 6 terminada. Con 25 puntos bajos. La vuelta número 7, la vuelta número 8 y la vuelta número 9 vamos a hacer esos 25 puntos bajos. ¿Vale? Un punto bajo en cada punto que nos vamos encontrando. En la vuelta 7, en la vuelta 8 y en la vuelta número 9. Cuando haya terminado, vuelvo. Y 25. Vuelta número 9 terminada. Vuelta número 10. Una disminución y 3 puntos bajos. Ya sabéis que mis disminuciones las hago cogiendo el hilo de delante del primer punto, el hilo de delante del segundo punto. Hago los junto en 1 y los cierro. Una disminución. Y ahora hago 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. ¿Soy yo? ¿Soy yo o...? 3. Repito disminución. Hilo de delante del primer punto, hilo de delante del segundo punto, los uno en un punto y los cierro. Ya he hecho otra disminución. Ya he hecho otra disminución. Y ahora mis 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Pues así alrededor de toda la vuelta. Y ya termino con 1, 2 y 3 puntos bajos. Apunto mi vuelta número 10. Y la vuelta número 11. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto que nos vamos a ir encontrando. 1, 2, 19 y 20. Vuelta número 11. Terminada. Cambio marcador. Vuelta número 12. Vuelta número 12. Disminución y 2 puntos bajos. Pues hilo, hilo, los junto en 1 y ahora hago 2 puntos bajos. 1 y 2. ¿Vale? Pues disminución y 2 puntos bajos alrededor de toda la vuelta. Última disminución y 1 y 2 puntos bajos. Vuelta número 12. Vuelta número 12. Terminada. Vuelta número 12. Terminada. Vamos a ver qué me dice por aquí. Entonces, rellene ligeramente moldeando la oreja a medida que lo rellena. Y la ronda número 13 disminuye hasta cerrar. Vale. Tiro. Y vamos a rellenar. Yo creo que luego yo relleno así un poquito y luego ya. Voy a dejar ya el cerrado. La última vuelta es cerrar. La voy a dejar para el final porque me suena que la oreja era... Había que hacerle algo. Alguna puntada o algo. ¿Vale? Yo lo dejo así. Y corto como siempre dejando. Más vale que sobre que no que falta y al final siempre me falta. Y ya tengo la oreja. Me falta cerrar y hacer la otra. ¿Vale? Pues venga. Hacer la otra oreja. Pues vamos a hacer ahora los ojos. Y ya tendríamos creo todas las partes. Vale. En color blanco ponemos a hacer el contador y hacemos un anillo mágico. El cual como siempre ya sabéis sujetamos. Y dentro de este anillo hacemos ocho puntos bajos. Uno. Dos. Dos. Siete. Y ocho. Tiro del hilito para cerrarlo. Pongo el marcador. Primera vuelta. Hecha. Vale. Siguiente vuelta. Hacemos. En el primero uno doble. Un aumento. Dos puntos en el mismo punto. aumento. Y luego en el siguiente un punto bajo. Con lo cual hay que repetir alrededor de toda la vuelta un aumento y un punto bajo. un segundo punto bajo. Doble y el último punto bajo de la vuelta número 2. Vuelta número 2 terminada. Vuelta con 12 puntos. Vuelta número 3. 2 puntos en el primer punto y luego 2 puntos. Un punto en cada punto. Lo que es aquí, en este punto, hago 2, 1 y en el mismo sitio hago el segundo, que es el aumento. Y ahora hago un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Y hay que repetir alrededor de toda la vuelta el aumento y 2 puntos bajos. Aquí es el aumento. Y ahora hago un punto bajo. Y en el siguiente otro punto bajo. Último aumento. Y termino la vuelta con un punto bajo y el segundo punto bajo. Vuelta número 3 terminada. Con 16 puntos bajos. La vuelta número 4. Un punto bajo en el primer punto. Un punto bajo en el primer punto de la vuelta número 4. Un medio punto. Un medio punto. Que engancho hilo y lo saco todo al mismo tiempo. En el siguiente punto bajo en el siguiente punto. A ver que me he quedado. Se me ha quedado un hilito. Medio punto. Cargo aguja. La introduzco. Saco hilo y lo cierro todos juntos. Medio punto. Y ahora dos puntos altos en los siguientes cuatro. Con lo cual yo entiendo que hay un punto alto. Y ahora dos puntos altos en el mismo sitio. Ahora en este otro sitio el punto número 3. Y en el mismo sitio el punto número 4. El punto alto. En el siguiente el punto alto número 5. El punto alto en el mismo sitio número 6. Y en el siguiente el punto alto número 7. Y el punto alto número 8. Terminamos de hacer cuatro aumentos. Ahora. Un medio punto alto. Pues un medio punto alto. Ahí está. Y ahora. Punto bajo en los últimos nueve puntos. Pues nueve puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. y nueve vale, ya hemos terminado la vuelta número cuatro ahora unir con un punto deslizado rematar dejando la cola larga para coser a la cabeza vale con lo cual ya está terminado y voy a cortar y lo dejando y hay que hacer otro vale pues hacemos otro vale pues así que hagáis ya el otro ojo ya tenemos todas las partes terminadas y nos vemos en el siguiente vídeo para darle forma adiós